¡Que llueve, no llueve! ¡Que llueve, no llueve! Y mire, compadre, tremendo aguacero en esta fecha, y todo inundado y enlodado. Oiga, sí, compadrito, y uno anda enlodadito, mire, ve. Ay, qué cosas, compadre. Imagínense, compadre, yo pensaba que el invierno se había terminado, y como tengo el aniversario de Radio HKK, la ve mi terno, y al ratito, ¡pah!, que cae un chaparrón. Ay, Diosito Santo, compadre, por Dios. Pero pa' que vean, compadre, ahí está, esa es la fuerza divina, compadrito. Lo que pasa es que a veces los seres humanos creemos que lo sabemos todos, pues. Uno dice, ya se acabó, ya no va a llover. No, compadre, uno nunca sabe. A veces los hombres decimos que sí, que no va a llover con todos esos aparatos y esos inventos y cosas que dicen. Compadre, y todo falla, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque este mundo solo tiene un creador que es el que manda, el que está arriba, la fuerza divina. Bueno, compadre, en eso tiene razón usted. ¡Qué bien, compadre garañón! Primera vez que lo escucho hablar algo coherente, y no las típicas sandeces y babosadas que habla siempre. ¿Qué le dijo, compadre? ¡Ay, no, 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 compadre! Digo que usted habló muy bien, lo felicito. ¡Ah, sí! ¡Ah, cuidadito, compadrito! ¡Ah, te inquiriste un hijo del gringo! ¡Más cuidado con lo que se expresa! ¡Aquí, no, compadre garaño! ¡Eh! ¡Oye, compadrito! ¡Miren! ¡Ese que viene allá, moviéndose así como gelatina, no es el candelario! ¡Oiga, pareciera, ¿no? ¡Claro! ¡Se le ve así corpulento, compadre! ¡Puede ser! Pero, ¿sabe qué? Veamos una cosa, compadre. Si levanta la cabeza y se enreda a los cachos en esa rama, entonces sí es el candelario. ¡No es igual si ha sido! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no, no! ¡Ay, dime, 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 dime! ¿Por qué se están riendo, carajo? ¿Que se están burlando de mí o qué? ¡No, candelario, no! Aquí es que mi compadre garañón contó un chiste buenísimo. ¡Sí, sí, eso! Un chiste, un chiste. ¿Y qué dijiste? Te creí, ¿verdad? Como que no los conozco, trío de infelices. Estoy más que seguro que este de aquí te preguntó. Oye, compadre, el que viene allá caminando como gelatina, ¿no es el candelario? Y tú le contestaste. ¡Deja a ver, pues! Si es que alza los cachos y se enreda con la rama, ese es. ¡Uy, que sí! ¡Eso dijo mi compadre garañón! ¡No, compadre, hables serio! ¡Ah, no, no! ¿Te das cuenta de lo que hablas, carajo? ¿Te das cuenta de lo que hablas de mí? Mira, no te enojes. Toma las cosas con calma. Yo te puedo explicar. No me expliques nada, carajo. No me expliques nada. Que no estoy con ganas de nada, compadre. ¿Qué pasó, candelario? No, no puede ser. Don Candelario, que ahorita viene peleando con la niña Susi. Con el amor de la vida de mi compadre garañón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? ¿Con el amor de la vida de quién? De su vida. El amor de su vida, don Candelario. La niña Susi. ¿Y tú? ¿Yo qué? Este... No, 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 nada, Candelario. Este... Compadre garañón, háblese. Él normalmente hay problemas. Uno está tranquilo aquí. Ahora, si él está peleado, es cosa de él, pues. O no ha visto en la Santa Ana y que dicen esas calcamonías. Dice aquí al lado, dice... En problemas de marido y mujer, solo el amante se puede meter. Por eso, compadre. Usted tiene que arreglar ese problema. ¡Ayúdelo! ¡Ay! ¡Cabe todo lo mismo, carajo! ¿Estás viendo ya quién comienza? Ya me estoy dando cuenta que eres tú, desgraciado, el que me dañas la cabeza. Porque garañón está lo más tranquilo sin decir ni hacer nada, carajo. ¿Sabes qué? Esta es la última, la última que te la permito. ¿Escuchaste? La última, sí. ¡Ay, don Candelario! ¡Ya mola ese, don Candelario! ¡No sea agresivo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda así todo? ¡Está engañado, carajo, que no quiero saber más del tema! ¡Ya, ya, ya! El candidato, tranquilito, por Dios, ha venido muy bravo, fastidiado. Eso, compadre. ¿Qué pasa? Que yo no vine mal acá, esperando conversar con ustedes, pero ustedes se burlan de uno, pues vienen a molestarlo. Ya no se burle, compadrino. Disculpe, disculpe, don Candelario, pero cuéntenos, ¿qué acontece? Ah, compadre, que vengo del cementerio. ¿Qué? ¿Del cementerio? Sí. ¡Candelario! ¿Quién se te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué no has dicho? No, no. ¿Se fue algún familiar? ¿Qué? No, no, tranquilo. ¿Resignación, resignación? No, compadre, tranquilo. No ha pasado nada, no se ha muerto nadie que ustedes conozcan. No, tranquilo. ¡Oh, santo, por Dios! Ven, amiga, ven. Cuidado. Aquí es. ¿Qué? Aquí vives toda acá. ¿Y no era que vivías en San Borondón? Sí, Cheme, Michelle. O sea, no, realmente no vivimos aquí. Tenemos otra casa, sino que por estas lluvias nos hemos tenido que mudar acá a nuestra casa de campo. Lo que pasa es que como en la ciudad está muy contaminada, venimos acá a respirar aire fresco. Bueno, pero en este campo lo vamos... Sí, Shirley Michelle. A ver, Shirley Michelle, ¿viniste a criticar mi casa o viniste a estudiar? Porque si vas a comenzar a criticar, podemos irnos a estudiar a tu casa, donde está tu mamá, tu papá, tus hermanos, y no podemos divertirnos. Bien, mamá. Sí, sobre todo eso nos vamos a divertir porque no hay nadie en casa. ¡Uy, qué bueno! Así que vamos a estudiar un poquito y a divertirnos todo el día. Entonces, ¿qué andas haciendo en el cementerio? Eh, haciendo unos trámites. No me digas, Candelario, que ya andas comprando terreno. Porque, compadre, ahora es como macabro eso, pero así llegan las mujeres, los vendedores, a vender terreno para cuando uno se muera, compadre. ¿En serio? Claro, ya no solo es para comprar así terreno para construir la casa o para hacer el correr ahí de los ganados. No, compadre. Ahora usted compra su terreno para ir al hueco. Pero, Candelario, te doy un consejo. Si compras tu terrenito, pídelo con yapa. ¿Para qué? ¡Para que te entren los cachos! ¡Para qué, abuela! ¿Para qué, para qué? No, no, para nada. Para que te entre, que tú eres ancho. ¿Qué fue? Eso, eso, eso. Pero que eso sea, carajo. Pero, Candelario, abuelo, cuenta. ¿Y qué vienes haciendo al cementerio, entonces? Compadre, lo que pasa es que me llamaron del cementerio porque tengo que ir a retirar los restos del abuelo y mi bisabuelo. ¡El abuelo de su bisabuelo! Sí, compadre, es que se ha inundado el cementerio y justo donde estaban los restos del abuelo y mi bisabuelo van a reconstruir. Por eso tengo que ir a retirar los restos, pues. ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Oye, Candelario, pero yo nunca había escuchado a ti así, de que hayas hablado de un abuelo de tu bisabuelo. Lo que pasa es que en los Encarnación no hablamos mucho de él. Lo que sí le puedo decir es que él fue el primer guillibuí de los Encarnación. Un hombre fuerte, valiente, luchador. Es más, llegó a ser el comandante de una flota, compadre. ¡Uy, cabrón! ¡Qué bien! ¡Qué orgullo de haber sentido usted! No, compadre, orgullo no. ¿Qué pasa es que él tenía su lado oscuro? ¡No me diga, don Candelario! ¡Tenía un inmenso lunar en toda la cara! ¡Y! ¡No te estés burlando de la familia, carajo! ¡Este no, don Candelario! ¡Yo pensaba! ¿Qué pensaba, compadre? ¡Aprenda a respetar, compadre, al abuelo de su bisabuelo! Sí, sí, compadre, el garañón, está bien. ¡A ver, en serio, compadre, locutor! ¡Familia! ¡El familia! ¡A mí no me está arrugando la camisa! ¡Ay! ¡Ya, pues, carajo! ¿Quieres que le cuente, sí o no? Sí, 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 cuente la historia. ¡Está interesante! Compadre, como les decía, él era un hombre luchador, fuerte. Pero lamentablemente, se dejó tentar por las fuerzas del mal. Y todo su conocimiento los utilizó para las cosas malas, compadre, no para las cosas buenas. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso? ¡No entiendo! Compadre, él era un pirata. ¡Pirata! ¡Era un bandido del mar! Sí, compadre, su nombre era Morgan Candelario, Esparro Encarnación. ¡Ah! Compadre, cuando llegaban a puerto, bajaba toda la tripulación a robarse las joyas, el tesoro. Pero él no, él se llevaba a lo más preciado, compadre. Se llevaba a las mujeres hermosas. ¡Ay, Diosito, Candelario! Entonces era un tipo terrible. Sí, compadre, por eso es que los Encarnación no sentimos orgullos de él. Este, oiga, don Candelario, disculpe la pregunta. ¿Y dónde están los huevos del abuelo de su bisabuelo? Ya lo están separando en el cementerio, los tengo que ir a recoger en un ataúd. ¡Ah! Candelario, perdón la pregunta, pero ¿y dónde vas a guardar eso? En la casa, pues, ahí debajo de la cama. ¿Estás loco, Candelario? La Susi le tiene terror a esas cosas. Si el otro día que estábamos hablando con ella, me dijo las tres cosas que ella más le tiene miedo. Ella le tiene miedo a las arañas, a la soledad y a los huesos de muerto. Cierto, Grañón, me había olvidado. Muchísimas gracias por recordármelo. Un momento, un momento, Grañón. ¿Y la Susi, cuándo te contó eso? Este, el otro día que te fuiste a Naranjal, que te fuiste dos días. Ahí nos quedamos conversando de todo un poco, tú sabes. Cosas de la vida. De verdad, Grañón, te vuelvo a agradecer. ¿Cómo me pude haber olvidado? Muchas gracias, Grañón. Muchas gracias. Bueno, ya veré entonces dónde guardo esos huesos. Pero, Candelario, si quieres lo puedes dejar en mi casa. No, no, después te va a estar penando ahí. No importa, yo me tengo miedo. No, no, no. Entonces la radio es locutor. Uy, no, ni Dios quiera, yo sí me tengo miedo. Tampoco te lo pienso dejar. Este, es mi bodega, don Candelario. Nadie pasa ahí. Menos. Ese es mi problema y yo veré cómo lo arreglo. Como buen willy willy que soy. Permiso. Ah, este, un buen... Vaya, chao, don Candelario. Oiga, ¿no? ¿Sabes qué, compadre? Me he quedado, pero es bien sorprendido el Candelario. Imagínese, ha tenido un abuelo, el abuelo y el bisabuelo, ese antepasado. Y ha sido malo. Sí, compadre, garañón, es algo sorprendente. Pero como dicen por ahí, uno puede escoger a los amigos, pero no a la familia. Claro, compadre. ¿No ve, compadre, usted mismo, pues? Su tío aún no lo reconoce. ¿Qué tío? ¡Juan Gabriel! ¡Garañón, usted sí que es molestoso, ¿no? ¿Qué Juan Gabriel ni qué nada? Aunque bueno, a mí no me incomoda que mi tío sea Juan Gabriel. Al contrario, me sentiría orgulloso, porque es un gran artista, con una excelente voz. ¡Querida! Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. ¡A compadre, mírela! ¡Está inspirada! ¡Pásamela! ¡A compadre, vamos a la otra estrofa, pues! ¡Yo no puedo ni te quiero olvidar! ¡Échale, compadrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Échale, compadrito! ¡Que llegó el garañón del millón! ¡Échale con tremendo culebrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cada vez que te veo por la calle, yo me pijo en un solo detalle ¡Esas piernotas! ¡Y te grito, Dios mío, qué rica potra! ¡Y te grito, Dios mío, qué rica potra! ¡Coloradota! ¡Es que cuando te pones este traje, te sale el miedo otro salvaje! ¡Cada vez que te pones ese cote, se me pone este porte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es corazón! ¡Cuando veo mujerón! ¡Yo me pongo garañón! ¡Cuando puso la piernita! ¡Yo me pongo garañón! ¡Cuando veo a tu ñañita! ¡Yo me pongo garañón! ¡Y si veo a la vecinita! ¡Yo me pongo garañón! ¡A mí me gustan las potras y me gustan por montón! ¡Sean flacas, sean gorditas, gustes, falda, pantalón, millonarios, desempleadas, solteritas o casadas! ¡Yo me pongo garañón! ¡Échale, compadre! ¡Te inquieta un día o el gringo! ¡Así de pato y mi tendillo! ¡Como dijo la cucaracha, ¡bajándose de grillo! ¡Compadre! ¡Y como dijo dos minutos! ¡Cantemos! ¡Ahorita, mi hija! ¡Uy, señorita! ¡Pero bajan con la boca! ¡Hoy a los chicos y los chicos! ¡Hay un montón de curiosos! ¡Y cuando le digan a mi tía a verte que yo he hecho una fiesta y ella sepa me pega! ¡Así que mejor bajan la voz! ¡Y también le voy a bajar el errar! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Tienes razón! ¡No importa! ¡Le subo! ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Aquí se ve! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡De aquí viene la música! ¿Qué escuchas? ¡Nunca sí! ¡Rentón! ¡Rentón! ¡Ven! ¡Ven, chíjue! ¡Aquí, compadre! ¡Miren! ¡Como al buen futbolista lo busca el balón, al buen potro lo busca la potra! ¡Vente, mamacita! ¡Ven, chíjue, compadre! ¡Ven, ven, ven! ¡Tranquiles, chilo y michel! ¡Mira, ¿quiénes son esos montubios? ¡Ay, chilo y michel! ¡No son mis mis tibios! ¡No lo digan así! ¡Ellos son mis compadres! ¡Mira, él es mi compadre, garañón! ¡Y él, mi compadre, calo! ¡Este, hola! ¡Mucho gusto! ¡Compadre, ella es chilo y michel, mi amiga de la universidad! ¡Uy, chilo y michel! ¡Tan linda que está! ¡Ah, compadre, si de esa potra! ¡Uy, gasí, compadre, está guapísima! ¿Sabes qué, compadre, garañón? Ayer yo soñé que llegaba aquí en mi recinto una mujer hermosa, así como ella. Y al final del sueño, compadrito, yo me casaba con ella. ¿De verdad? Sí, compadre, ¿usted cree que mi sueño se haga realidad? ¡Ya no, pues, compadre! ¿Por qué? Porque su sueño me lo contó. Entonces ahora se me hace realidad a mí. ¡No, loco! ¿Por qué le conté? Mira, ¿y estos monturros sabrán bailar? Sí, chilo y michel, el compadre, garañón, bailaba carcísimo. Mira, se bajaste al piso. Tú veas cómo baila. Si quieres, le invitamos a la fiesta. ¿De qué están hablando? Este, compadre, garañón, lo que pasa es que estamos haciendo una fiesta y queremos saber si usted quiere entrar. ¡Ah, compadre! ¡Una fiesta, claro, pues! Esta fiesta me gusta para bailar esa música que dicen ahora. ¡Hasta abajo! ¡Échale! ¡Sí! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Échale! ¡Acompadre! ¡Acompadre! ¡Nos vamos de fiesta! ¡Échale, compadre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, no, no, usted! ¡A la fiesta, pues! ¡Nos vamos de fiesta, ella y yo! ¡Usted se queda aquí mirando! ¡Échale! ¡No, compadre! ¡Yo quiero ir! ¡Dale, mamacita! ¡Dale, dale, compadrito! ¡Dale! ¡Hey, compadre! ¡Que está ensayando para la fiesta en la radio! ¡Yo sabía que usted iba a bajar! ¡Chile, Michelle! ¡Échale, comadre! ¡Compadre, locutor! ¡Este, compadre, Carlos! ¡No me diga Chilo de Michelle! ¡Wendy! ¡Compadre! ¿Qué está diciendo? ¡No, usted! ¡Digo, Wendy, el de hoy, compadre, ¿verdad? ¡Parece que usted está alegre! ¡Oiga, sí, compadrito! ¡Qué lindo día, ¿no? ¿Y qué está haciendo por aquí en la casa de las comadres? ¡Este, aquí, aquí, acompañando a mi compadre Garañón! ¿Este hombrecito está aquí? ¡Este, sí, sí! ¡Mi compadre Garañón está ahí adentro con la Tatianita y una amiga de la universidad! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Échale! ¿Y qué? ¿Están de fiesta ahí? ¡No, no! ¡Va a ser una pequeña reunión, nada más! ¡Una nueva canción! ¡Tatianita, aquí te caes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me voy a poner esta canción! ¡Échale! ¡Voy, voy, voy! ¿Y qué hacemos, compadre? ¡Salten, salten! ¡Combone, éste, salten las cuatro! ¿Pero por qué es eso? ¿Cómo que las cuatro sí somos dos? ¡Que la mamá no me ha explicado! ¡Uy, no! ¡Esto es la perdición! ¡Ey, ey, ey! ¡Compadre, compadre, compadre! ¿Qué es, compadre? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Dio cortó la puta! ¡Ábrame la puerta, compadre! ¡Aquí es aquí! ¡Ábrate aquí, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Compadre, compadre! ¡Aquí es la madrugera! ¡Compadre, no lo que piensas! ¿Y esta señorita quién es? ¡Usted quédese aquí! ¡Este es la que venga! ¿Se puede saber en qué algarabía se hay usted ahí adentro? ¡Compadre, no se enoje, está pensando! ¡Nosotras estábamos estudiando! ¡Estudiando! ¡Con música! Así es, lo que pasa, amiga, es que este Montuvio, ¿qué va a saber de las nuevas técnicas de estudio? O sea, no sabe nada, que ahora la mejor manera de aprender es con música. ¿Qué va a saber este Montuvio de Pedagógica? Pero, ¿ve esta muchachita majadera? A ver, niña, un momento. Montuvio sí, y a mucha honra. Pero para que usted sepa, yo soy todo un profesional de la comunicación. Sí, si digas así, él es mi compadre locutor. A ver, Tatita, un ratito. Compadre locutor para mis amigos. Para esta señorita Norberto Maquilón. Tranquilo, compadre, no se ponga así. Mire que le hizo resentir. ¡Venga para acá, venga, venga! ¿Qué decís, niña? ¡Compadre! Oiga, ¿y cómo así? ¡Anda ternura! ¿Qué? ¿Ya se olvidó, compadre? ¿De qué? Compadre, hoy es el aniversario de Radio HKK. ¡Ay, Diosito! ¡Ves, hijue! ¡Compadre, teníamos que ir para allá! ¡Claro, pero... ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Eso, que se vayan! ¡Ahora sí, mamacita! ¡Nos quedamos solitos! ¡Y la fiesta será para los tres! ¡La fiesta es en Radio HKK! ¡Vamos, compadre! ¡No! Voy a compadre el locutor, ¿por qué está en agua fiesta? ¿Cómo se llevó a mi compadre Garañón? Sí, todos me han caído muy bien. Menos ese... Ma... Mar... 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 ¿Por qué me hizo acuerdo? Es cierto... tenemos ese examen de anatomía y ni siquiera hemos conseguido esos huesos. ¿Y si vamos a comprarlos a la carnicería? ¿Cómo los vamos a comprar a la carnicería? ¡Se hizo hueso humano, Sangremita! ¡Ay, sí! Bueno, Sheila und Michelle, como se nos acabó la vitamina, sẽar conducted by... Algo se me va a ocurrir, por el momento no nos estresemos... Vitamina... ¿Y tiene platita? No, yo siempre tengo platita para la vitamina. Ya vea, mientras tanto, yo voy a ir avanzando, leyendo algo, estudiando, y usted vaya por la vitamina. Ya, pero primero me voy a cambiar, ¿ya? Oye, te voy a ir con madrugada yo. Un día.